Hola gente, ¿cómo andan? Bienvenidos a un nuevo video. Hoy tengo mucha gana de recordar a una edición de Champions en específico. Para mí, la Champions de las remontadas y de los recontrapartidazos. Gente, perdón que les interrumpa, pero antes de comenzar con el video, quiero recordarles que mañana juega el Real Madrid contra el Liverpool en el Santiago Bernabéu por los octavos de final de la Champions League. La ida la saben que le ganó el Real Madrid 5-2 y ahora la vuelta del Bernabéu hay que ver qué pasa. Si quieren apostar para el partido, ya saben que usar 1xbet es la empresa de apuestas deportivas con el mayor bono de registro que existe. Vos usando mi código promocional, que te lo voy a estar dejando acá en pantalla o en el comentario fijado, vas a conseguir un bono extra. Simplemente usas mi código directamente al registrarte, recargás tu cuenta y obtendrás una bonificación de hasta 130 euros en tu primer depósito. Así que nada, si quieren apostar, pueden apostar con mucho cuidado, siempre. Dicho esto, los dejo con el video. Estoy hablando sin ningún tipo de duda de la Champions 2018-19. Lamentablemente esa Champions para mí tuvo la peor final de las últimas 10-15 por lo menos, que fue al que el Liverpool Tottenham quedan a Liverpool 2-0 con gol de penal de Salah y gol de Origi. Pero después de las dos semifinales, un espectáculo y hay partidos de cuartos y octavos que son impresionantes. Aparte, esa Champions la jugó el Manchester United. ¿Por qué no quiero que me comenten después en el video? Che, David, es un video de la Champions, sacate la camiseta de la United. En el 2019 esa Champions sí la jugamos. Y la de que viene la vamos a volver a jugar. Pero bueno, esta temporada estuvo un poco complicado. Pero bueno, muchachos, vamos a ver el video. Quiero que me dejen en el comentario para ustedes cuál fue la remontada más impresionante de todas las que veamos a ver. Yo creo que está entre Tottenham, Ajax o Liverpool-Barcelona. Pero hay otras como la de Cristiano contra Atlético de Madrid, que fue impresionante también. La de la Juventus. Así que vamos a ver todas y vamos a ver qué onda. Esta fue terrible, boluda. Qué épico ver todo esto, por Dios. Se puede decir que este fue el The Last Dance de Cristiano Ronaldo de la Champions. Gol de Josema y Alcochena. Esto fue. Esto fue octavo de final Champions 2019. Ida gana Atlético de Madrid 2 a 0. Encima con dos goles relativamente agónicos. Uno al 78, otro al 80 y pico. Ambos de defensores. Fue terrible esta, boluda. Gol de Josema y gol de Govín. Mística uruguaya. Mística uruguaya. Pará, Cholo, pará. Cristiano de Sinto Leyes, yo 5 Champions, Atlético de Madrid 0. Qué hijo de puta. Con buen cabezazo. Cristiano Ronaldo al Atlético de Madrid no lo tiene de hijo. Ni tampoco de nieto. Lo siguiente. Es impresionante la cantidad de veces que vacunó al Atlético de Madrid este muchacho. No. 1 a 0. Este es el gol de la Juventus. En el segundo paro donde arriba. Cristiano debe ser más deciso. Debe probar el más traversónico. Como es esto, Cristiano Black. Cristiano ancora. Y fallo contra la Juventus. Para fallo de mano. Gol, gol, gol. Gol. Entró con lo justo esa pelota. 2 a 0. Cristiano Ronaldo. Encima cuando iba 2 a 0 Juventus. Dubletes de Cristiano Ronaldo. Era obvio que iba a meter uno más. Estaba cantadísimo su hack trick. Mafia de fuerza, Correa. Acción a la Federico Bernardeschi. Tiene el campo Bernardeschi tocado. Cancio de rigores. Estrápido sanciones de... Penal tonto de Correa. Gol de Cristiano. 3 a 0. Encima después de esta fase. En cuarto de final. La Juventus se queda afuera contra la Ajax. Y en la ida Cristiano mete un gol. Y en la vuelta también mete un gol. Mete go en los 2 partidos. En esta Champions la Juventus metió 5 goles en zona de eliminación. Y los 5 fueron de Cristiano. La verdad que lo de Cristiano en Champions League. United, Real Madrid, Juventus. Es para aplaudirse. Y ahí se la devuelve al Cholo. Que hijo de puta que es, boludo. Dos veces encima. Qué tipa, hermano. Manchester United 0 PSG 2. Octavo de final. Champions 2019. Ida no el Trafford. Para todos los Heales que dicen que no aparece el United. Gol de Kylian Mbappé. Gol de Kylian Mbappé. El rescapé de la MCN. No de Neymar ni de Cavani. Pero él está bien. Se te van con Marcos. Minutos 2 del partido. Gol de Lukaku. Que encima el gol de Lukaku viene con un error defensivo del PSG. Fíjense que el PSG absolutamente en toda la Champions League que se queda afuera. Siempre hay un gol que es un error defensivo. Y eso para mí se debe a que en la Ligue 1, en la liga francesa, el PSG juega muchos partidos subestimándolo, boludeándolo. Porque es tanta la diferencia que marca contra sus rivales. Que hay muchos partidos donde sale jugando en la Ligue 1 y pierde la pelota y no pasa nada. O intentan siempre hacerla difícil. Después hacen lo mismo en la Champions y los vacunan siempre. Le pasó con el Bayern Múnich este año. Le pasó con el Real Madrid año pasado. Le pasó con el United en 2019. Con el Madrid en 2018. Le pasó varias veces al PSG el mismo error. Hace unos minutos dos se empatan en el partido. O sea, tenían todas las de ganar. Buffon con lo que te quiere no puedes dejar ese rebote, hermano. Gol. Último minuto del partido. Qué mala suerte igual también, hay que decirlo. Aunque no lo crean, fue mano. La fueron a ver al Barrio, era mano, pero mucha mala suerte. Van Marcus Rashford. Gol. Claro, en esta época había vuelo de visitante. 3-3. Pasó el Manchester United. Pasó el equipo grande. Pasó el equipo grande. Roma-Porto. Atención, octavo de final. Minuto 70, gol de Saniolo. Bien. Minuto 76, doblete de Nicono Saniolo. Y a los minutos, gol de Adrián López. Uh, lo pifió. Es la mejor asistencia a la historia del fútbol, no me parece a mí. Miren, miren, miren. Es mortal. Le quiere pegar con la pifia y lo deja solo, boludo. Golazo. Alta asistencia. Nierry Kelman, su prime, te la hace. Habilidadísimo. Y en la vuelta gana el Porto 3-1. Mirá, en 120 minutos. En la larga. Punto 26, gol de Suárez. Él no quería score, pero se ha caído en cualquier modo. Tecchino ha hecho por Porto. Penal. Penal. Penal, seguramente. Perotti ha ganado el penal. Daniele de Rossi, qué jugadoras contra Kasichas. Gol. Pensar que literalmente unos meses después de Rossi estaba jugando en Boca. Literal. Pepe. Minuto 52. Gol del Porto. 2-1. Lindo gol, eh. Nos vamos a la larga. Penal. Nah. Se tira, se tira. Bar penal. Tengo mis dudas. Alex Tellez al 117. Hay que patear ese penal, eh. Alex Tellez scores for Porto. Who lead 4-3 in aggregate. No, esta fue terrible. Se me había olvidado. Es verdad. Ajax contra Real Madrid. En la ida. Gana el Madrid 2-1. Es verdad. Y la vuelta fue increíble. Qué equipazo ese Ajax. Por favor. Gol de Taglafico que lo anulan, me acuerdo. Este gol no es convaliado. Así es. Polémico. Solari, el técnico del Real Madrid. Definitivamente a Vinicio. Se va a Vinicio. Se va a Vinicio. Minutos 60. Che, qué bien Vinicio. Un record de más. Ya puede jugar. Benzema. Benzema. Golazo. Qué bien Vinicio, hermano. Después meto uno más Asensio, me acuerdo. Neres recibe detalle. Gol. Gol del Ajax de Amsterdam. Que Carvajal busca el centro. Qué buena. Gol del Real Madrid. Gol del Real Madrid. Asensio. Ah, es verdad. Sergio Ramos, en este partido, cuando faltaban poquitos minutos, buscó la amarilla para no jugar la vuelta, que se limpien las tarjetas y así estar disponible en cuartos de final. Es decir que Sergio Ramos, el capitán del Real Madrid, ya había dado por sentado que iban a pasar a cuartos de final y que no necesitaban de él en la vuelta. Por favor, Sergio, con lo que te quiero. Es más, fíjense que después de pegar la patada a Sergio Ramos, innecesariamente va a hablarle de una manera no amistosa a su rival al lado del árbitro, justamente para que el árbitro lo vea y le soque amarilla. Y cuando el árbitro ya tenía la amarilla en la mano, es decir que lo iba a amonestar por la infracción que hizo, fíjense que ahí ve la amarilla, ve que le lo va a amonestar y se va. Tranquilo. Como diciendo, amonestame, quiero que me saques amarilla. Increíble lo de Sergio Ramos en este partido puntual. Y bueno, en la vuelta, olvídate. Cuatro le metió al Ajax. Cuatro, amigo. En el Bernabéu. Increíble. Aparte el baile que le dieron. Fútbol de alto vuelo, miren. Minuto 7. Paul de Zietz. Pindó gol. Erickten Havel, tengo que ir con el Ajax. Juntos 18. Uuuuh. Mirá lo que le hizo, boludo. En esta serie, Tadic no fue menos que a Ronaldinho de 2006. Increíble. Este fue un golazo. Buen gol de Asensio este. Dos goles. Necesitaba el Real Madrid para pasar. Y al toque, tiro libre. Va a patear Schone. Golazo. Increíble. Verdaderamente increíble. Era al Real Madrid tricampeón de Champions esto. Pero bueno, se había ido Zidane, se había ido Cristiano Ronaldo. Tottenham 0, Ajax 1. Semifinal 2018-2019. Bueno, tengo un video literalmente reaccionando al partido de vuelta. Bueno, la ida salió 1-0 y la vuelta la iba ganando el Ajax 2-0. Iba 3-0 en el global. El Tottenham para avanzar tenía que hacer 3 goles en el segundo tiempo. Así que dar 3-3 en el global y avanzar por gol de visitante. No sé por qué en el video no están los goles del Ajax. Así que vamos a ver los goles de Lucas Moura nomás. El primero. Buena definición. Este gol es increíble. Esto que hace Lucas Moura acá. Esa madre que hace y define sin ver el arco. Increíble. ¿Cómo puede ser que Lucas Moura, siendo un jugador para mí normalito, haya hecho un hack-trick en una semifinal de Champions en el segundo tiempo? De visitante. Para pasar a la final por primera sanatura del Tottenham. La verdad que demasiado épico. Tomás, andá a buscarlo adentro. Murió el fútbol. Ese Ajax merecía jugar a la final. La última remontada de esta Champions semifinal Barça-Liverpool. ¿Habrá sido esta mejor que la del Ajax-Tottenham? Atención. Ida. La última semifinal del Champions que jugó el Barça. Del equipo que tenía el Barça. Este equipo. Gol de Lucho Suárez. Bien luchito. Muy buena anticipación de Suárez. Y como Jordi Álvarez lo debe picar justo es increíble. Este equipo y en esta temporada precisamente, el Barcelona tenía buenos jugadores claramente. Por algo ganaban al Ligo, por algo ya no se midió el Champions. Pero siento que dependía mucho de Messi. Pero a un nivel ya escandaloso. Si tenés a Messi, siempre dependía de Messi. Es el mejor de todos. Pero de esta manera siento que era muy escandaloso. Siento que era demasiado notorio como Messi tiraba el carro. Eso es lo que notaba yo en esta temporada del Barça precisa. Y esta Champions no fue lo de menos. Messi metió doblete en octavos, doblete en cuartos y doblete en semis. Gol de Lucho Suárez. Fenómeno, Luz. Crack total. Gol de Lucho Suárez. Muy buena anticipación. Después, rodilla de Luis, travesaño, Messi, Pechito, gol. Ahí tenés. Atención, pared, tiro libre para el Barça. Ok. No, 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 no. Dejame de hinchar las pelotas. Messi. Messi. ¿Cómo podés hacer eso, hermano? Ah, esta de Dembélé es terrible. Es impresionante, boludo. Y terminó la partida. Uf, se viene la vuelta. Atención. Mira lo que es Anfield, hermano. Mané juega para Henderson. Zamaga uno. Rebote. Origi. Gol. Claro, para este partido no estuvo ni Salah, ni Firmino. Gol del Liverpool. Alexander Arnold. Centro. Gol de... Unaldum. Pone la mano firme, Ter Stegen. Por favor, te lo pido. Ay, se le mete justo. Qué lástima, hermano. Encima después le rebota. Y literalmente a los dos minutos. Centro. Unaldum. 3 a 0. Y ahora... ¿Qué hacemos? Increíble. Y ahora llega una de las jugadas más icónicas de la historia de la Champions League. Porque mientras Shakiri se estaba posicionando para ir a patear al córner y Arnold se hacía al que se iba. Este es jugador de espaldas. Jordi Alba viendo de reojo. Arnold. Toma. Y Origi, gol. Claramente vale. Claramente vale. Increíble. Hacemos la definición de Origi al ángulo. Y ahí termina el partido. Pasa el Liverpool. Impresionante. Pero nada, muchachos. Ahí termina el video. Es increíble la cantidad de remontadas que hubo en esta Champions. Recién vimos literalmente todas. Espero que les haya gustado el video. Dejen su like y dejen en los comentarios para ustedes cuál fue la más sorprendente de todas. Gracias.